No hay más camino No hay más camino y te vieron amigos No hay un camino y retaste al destino No hay un camino, sin embargo yo debo seguir For the life Amor sin tiempo ni lugar For the life Amor sin tiempo ni lugar No hay más camino y me liberas No hay más camino y otra vez No hay más camino y lo haces conmigo No hay un camino y tu amor le da brillo No hay un camino y yo siento que debo seguir For the life Amor sin tiempo ni lugar For the life Amor sin tiempo ni lugar 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 For the life Amor sin tiempo ni lugar Amor sin tiempo ni lugar For the life For the life For the life Amor sin tiempo ni lugar Aún sin tiempo ni lugar